¿Qué es la renegociación de teléfonos de México? Lo anterior fue anunciado por Claudia Seinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y funcionarios de su gabinete dieron a conocer que se eliminarán todas las restricciones a los internautas para que puedan conectarse. C5. También serán conectados los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes pilares. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, explicó que el contrato tiene dos programas específicos, Ciudad Segura y Ciudad Digital. Detalló que, el programa Ciudad Segura cuenta con 15.310 cámaras de vigilancia, las cuales serán conectadas con una velocidad 10 veces más rápida, sin incremento respecto a la tarifa de 2018. En cuanto al programa Ciudad Digital se buscará conectar. Para 2019, 150 pilares con una inversión de 2,6 millones de pesos. Se garantizarán 34.000 servicios de voz y conectividad para las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. Se crearán 96 espacios públicos, integrándola a la MEDA Central. Y la Glorieta de Insurgentes, con Wi-Fi gratuito y limitado y funcional, con un costo de 17 millones de pesos. Se desplegará la infraestructura de fibra óptica en cada una de las cámaras de vigilancia, mediante una inversión de 156 millones de pesos y se apoyarán a 56 bibliotecas digitales, las cuales estarán alineadas al proyecto de pilares. Esto tendrá un costo de 17 millones de pesos. Los ahorros más los beneficios que se lograrán para el Gobierno de la Ciudad. De México suman un total de 307 millones de pesos.